los terremotos que han sepultado miles y miles de personas en cualquier parte del mundo, para no especificar. Y usted se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Tiene acaso Dios un propósito con esto? Permítame decirle que el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Dios en su intención de hacerlos volver a su camino, tuvo que permitir grandes mortandades. En el libro de Salmo, capítulo 78, verso 34 y 35, dice, Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo su Redentor.